hola muy buenas hoy os traemos en vandal un gameplay comentado de assassin's creed odyssey la nueva entrega de la saga dubisoft que se lanzará el 5 de octubre en playstation 4 xbox one y pc y a la que ya hemos podido jugar durante unas 7 horas aproximadamente a todo el inicio de la aventura jugar durante tanto tiempo nos sirvió para hacernos una muy buena idea de lo que va a ofrecer este juego que incluye una serie de novedades mejoras y cambios respecto a reyes y si es muy parecido se le va a tachar de continuista pero lo que han hecho ha sido pulir la formula mejorarla en ciertos aspectos incluir algunas novedades bastante interesantes y bueno el evidente cambio de ambientación en la antigua grecia que como estáis viendo nos va a ofrecer unas imágenes unas estampas simplemente preciosas y además es un contexto tanto histórico como social económico y demás muy interesante para plantear una entrega de esta saga y bueno aquí estáis viendo a la protagonista a casandra a la que elegimos nosotros porque podremos jugar como un hombre o como una mujer y a nosotros nos encanta el diseño de casandra que como estáis viendo es bastante espectacular y bueno decidimos jugar en esta preview con este personaje nada más empezar la aventura te preguntan si quieres jugar con alexios o casandra y el juego va a ser exactamente igual no va a ver no va a cambiar la historia no van a cambiar las misiones es simplemente una elección más o menos estética el hecho de poder jugar con un hombre con una mujer porque el juego va a ser el mismo no va a cambiar en ese aspecto repitiendo la formula de origin ya sabéis un juego de acción en mundo abierto gigantesco con un montón de elementos rpg que se incorporaban a la saga pues en esta entrega siguen profundizando en lo que es en el aspecto rolero ya no solo por el equipamiento por el sistema de habilidades y de mejoras de personaje y demás sino también porque ahora tenemos un sistema de diálogos y de toma de decisiones podemos elegir en muchas ocasiones lo que queremos decir y podemos elegir la suerte de ciertos personajes por ejemplo estos dos tipos podríamos matarlos o dejarlos con vida todas estas decisiones tendrán su repercusión en el juego a veces de manera anecdótica a veces de manera más importante incluso habrá decisiones que tomemos que tengan su repercusión a largo plazo en nuestra partida incluso nos dijeron que habrá diferentes finales y esta novedad me ha gustado mucho al empezar la partida además de elegir con qué personaje queremos jugar también nos preguntan si queremos jugar en el modo guiado o en el modo exploración el modo guiado es el clásico de la saga en el que nos dicen en todo momento dónde están los objetivos exactamente a los que tenemos que ir para avanzar en las misiones y el modo exploración que es con el que recomiendan jugar esta entrega de Assassin's Creed porque dicen que el juego ha sido diseñado con él en mente nos dicen nos dan unas pistas de hacia dónde tenemos que ir por ejemplo en este caso nos dicen que tenemos que ir a una localización que está al sur del monte enos y pero no te dicen exactamente dónde tienes que coger abrir el mapa que como estoy viendo es absolutamente gigantesco es el mapa más grande en la historia de la saga con un montón de islas y de mares es un poco abrumador en cuanto contenido ya lo digo y como digo en este modo exploración pues tenemos que buscar nosotros la localización a dónde debemos dirigirnos no hay una marca del mapa cuando activamos ciertas misiones aquí estoy viendo que bueno evidentemente estamos en el inicio del juego yo sabía más o menos a dónde tenía a dónde tenía que ir en esta pequeña isla inicial y bueno pues lo que hay que hacer es coger abrir el mapa buscar dónde está el monte enos en esta región y te dicen que tienes que ir al sur no es realmente complicado encontrar estas localizaciones pero sí que ayuda a la sensación de no estar completamente guiado y siguiendo marcas en un mapa como un borrego sino que tienes que un poco molestarte en leer el mapa en haber descubierto las localizaciones y a mí es un cambio que me ha gustado mucho no es importantísimo como digo no es de ley en un celda breath of the wild que te dejaban a tu aire completamente pero sí que eso que requiere un poco saber dónde te está moviendo conocer las localizaciones mirar el mapa y creo que le viene muy bien al juego le sienta muy bien el hecho de ese de ya no sentirte tan llevado de la mano en todo momento siguiendo iconos en el mapa que evidentemente los hay pero al menos en las misiones principales y secundarias pues eso tiene ahí un poquito de exploración que creo que le sienta muy muy bien al juego en lo que ya es un clásico de la saga no pueden faltar las atalayas algunas tan espectaculares como estas que bueno sirven pues para mejorar las habilidades del águila que nos acompaña en este caso se llama ícaro y que funciona exactamente igual que en origen sirve para marcar a los enemigos para ver dónde están los tesoros para ver dónde están los objetivos de la misión cuando llegamos a la zona donde se desarrolla y bueno no he visto ninguna novedad al respecto en este en el uso de este animal que es una de esas elementos o motivos que hacen a la gente pensar que parece un copia y pega de origen esta entrega odyssey pero bueno que luego en otros aspectos como veréis viendo ya aplicó el modo de exploración y guiado el sistema de conversaciones y diálogo o el nuevo sistema de habilidades que a mí me ha gustado bastante podemos equipar cuatro habilidades que se asignan al botón l1 y otras cuatro que se asignan al botón l2 podemos llevar un total de ocho habilidades diferentes y estas habilidades consumen adrenalina que es un indicador que va subiendo según combatimos y luchamos y bueno pues tenemos que elegir el orden en el que vamos desbloqueando las habilidades aquí estáis viendo por cierto el árbol que está bastante mejor organizado que en Origins y bueno vamos equipando las que más nos gusten por ejemplo yo eh la primera que desbloquee fue la patada espartana porque es muy espectacular y bastante útil por cierto para tirar a los enemigos al suelo o para tirarlos incluso de de lugares elevados o o de los barcos tirar al agua a los enemigos pero luego hay otras que son prácticamente imprescindibles por ejemplo hay una habilidad que sirve para para curarnos cuando estamos en los combates así que esas de las primeras que vais a tener que desbloquear luego otra habilidad por ejemplo para quitar el escudo a los enemigos y bueno pues eso hay que saber en qué momento utilizarlas esperar a que se recuperen tenemos un total de ocho luego hay otros las habilidades asignadas al botón l2 están relacionadas por lo que vi prácticamente con los arcos por ejemplo tirar tres flechas a la vez y cosas así y bueno en el combate con estas nuevas habilidades pues hace que se sienta un poco diferente al de Origins luego también hay cambios en el sistema de esquivas y de parricks que luego explicaré pero bueno me ha gustado bastante el combate lo he notado más pulido respecto a Origins y aquí estoy viendo una pequeña cinemática en el que en la que esa persona le está pidiendo a esa estatua a este dios y nosotros estamos ahí escuchando podemos intervenir o no podemos hacer el silencio pero si decidimos hablar y hacernos pasar por un dios con esta señora esto lo que hacía era desbloquear una misión secundaria entonces es como un ejemplo que vimos de cómo a veces interviniendo no el sistema de conversaciones eligiendo ciertas acciones podemos desbloquear unas misiones u otras podemos que surjan diferentes caminos y es un poco una manera de de ver este nuevo sistema de diálogos que bueno que va a ser interesante va a ser un poco como poder jugar a nuestra manera y poder ir variando un poquito el curso de la historia e incluso el de las misiones que nos vamos encontrando como en Origins hay un montón de campamentos enemigos que podemos asaltar ya sea con sigilo o con acción directa o como suele ocurrir con una mezcla de ambos porque a veces intenta jugar con sigilo te descubren y bueno tienes que liarte a espadazo limpio pero como veis pues es esto aparte es muy parecida a Origins con el águila inspeccionamos la zona marcamos a los enemigos a los tesoros y bueno aquí no he notado grandes diferencias ni en cuanto al sigilo ni tampoco al parkour y la movilidad que se hereda completamente de Origins donde sí que como he dicho antes he notado cambios importantes y creo que para la mejor es en el sistema de combate en la parte inferior izquierda de la pantalla podéis ver las habilidades que tengo equipadas en este momento solo la patada espartana y la habilidad de romper el escudo de los enemigos de quitárselo que en este caso no me servía de nada porque estos enemigos no llevaban escudo y como veis cada vez que se gastan hay un periodo en el que no podemos volver a utilizarlas en el centro de la pantalla abajo está esa barra amarilla adrenalina que se va recargando y que es la que nos permite también utilizar las habilidades y luego los otros elementos que tenéis que tener en cuenta ahí lo habéis visto es el hecho de poder hacer parries o bloqueos apretando L1 y R1 a la vez siempre y cuando el ataque del enemigo nos lo permita si veis en ocasiones los enemigos se ponen de color rojo eso quiere decir que esos ataques no podemos bloquearlos así que hay que estar atentos cuando luchamos y saber cuando podemos utilizar el parry este bloqueo o no que una vez que hemos utilizado ese bloqueo pues rompe la guardia del enemigo y podemos ahí darle unos buenos golpes también estaréis viendo a veces que se ralentiza la acción esta acción se produce cuando realizamos una esquiva en el último segundo si cuando nos ha atacado un enemigo justo damos al botón de esquivar pues es como una esquiva perfecta que nos deja ahí unos segundos en los que podemos atacar a los enemigos tranquilamente a mí me recordó en la preview evidentemente al tiempo brujo de bayoneta es una característica que tiene muchos hack and slash y que bueno es interesante porque te obliga ya a sincronizar un poco y a esquivar en el momento oportuno tenemos dos movimientos de esquiva una cortita y luego otra larga si dejamos apretado el botón de esquiva está muy interesante porque hay enemigos con armas muy largas como pueden ser lanzas o mazas o lo que sea y a veces tenemos que realizar la esquiva larga para que no nos den así que bueno esos dos movimientos de esquiva luego la posibilidad del parry del bloqueo las habilidades no sé todo esto junto va a proporcionar las sensaciones muy buenas creo que el combate es mejor que el de origen no es muy diferente pero si es mejor está más pulido creo que es más completo estratégico y un cambio también que estáis apreciando es que ya no hay escudo era una de las novedades de origen no el trabajo ahí con el escudo con defenderte y demás pues eso lo han eliminado aquí en odyssey entonces es un combate más basado en ser ofensivo y en saber esquivar a tiempo hacerla los parry las contras pero no de estar utilizando el escudo y atrincherándote con él constantemente y como digo a mí me ha gustado mucho también es cierto que jugué un montón de horas a origen y que parece que no pero toda esa experiencia acumulada en cuanto a las físicas y los timings y demás pues viene bastante bien pero vamos como como ya ha comentado a mí me ha gustado mucho lo que ofrece el combate eso es lo que más he notado cambiado jugablemente como digo en la exploración en lo que es el parkour y demás es exactamente igual que en origen pero ya veréis que el combate se nota un poquito mejor y lo vais a agradecer los que ya disfrutaste de origen si que tenéis pensado echarle un montón de horas a este odyssey evidentemente no todos son peleas y batallas en ases y crisis odyssey también hay tiempo para buscar tesoros en fondos marinos para adentrarse en tumbas en mazmorras es un juego en el que la exploración es muy agradecida evidentemente además de para apreciar la belleza de los eh paisajes que nos plantean y bueno el mar pues eh al ser en grecia y tener toda esta enorme cantidad de islas pues como imaginaréis va a tener una gran importancia en esta entrega vuelven los grandes barcos assassin's creed odyssey con una importancia similar a la que tuvieron en black flag la cuarta entrega que gustó tanto aquí tendremos un enorme barco que podremos ir mejorando que adquiriendo mejores armas resistencia también ampliaremos eh la tripulación y el combate pues evidentemente me ha recordado mucho al de black flag ya había en origen se recordáis en algunas misiones de la historia muy concretas batallas navales entonces es muy parecido pero aquí pues en cualquier momento podemos recorrer el mundo del juego con este enorme barco y bueno pues eso vuelve a tener la importancia eh similar a la que ya tuvo en en black flag y son unas secciones muy satisfactorias muy espectaculares visualmente y creo que se agradece este cambio y esta novedad respecto a origen que hace que el juego todavía sea más completo si cabe cuando hayamos derrotado un barco pues bueno podemos elegir si queremos asaltarlo o si incluso queremos eh reventarlo y no molestarnos en en hacer un abordaje podemos hundirlos directamente aunque los abordajes pues aquí estoy viendo que son muy espectaculares vamos a hasta el otro barco nos enfrentamos a la tripulación rival y conseguimos mejores recompensas y simplemente eh decidimos eh hundir el barco y dejarlo ahí en el fondo así conseguiremos tesoros y otros beneficios que no tendríamos de la otra manera por lo que pude ver la manera de mejorar el barco básicamente será obteniendo recursos eh estuve viendo que eso que cada mejora del barco ya sea del casco de las armas de la resistencia y demás pues eh obteniendo cierto número de madera de metales y demás pues vamos mejorándolo y esto es algo interesante la posibilidad de reclutar lugartenientes para el barco que es básicamente cualquier enemigo que veamos en el mundo si vamos por la espalda y en vez de matarlo decidimos noquearlos pues dejando apretado el botón l3 como estáis viendo podemos reclutarlos haciendo esto eh conseguimos que se unan a nuestra tripulación y bueno pues dependiendo del enemigo del nivel de experiencia que tenga pues eh activaremos unas mejoras u otras aquí al principio solo podemos equipar a cuatro lugartenientes en el barco pero eh se pueden ir desbloqueando nuevas ranuras y luego cada uno de estos lugarteniente pues va a tener una serie de características o una serie de bonificaciones que van a conseguir que el barco haga más daño que el barco sea más rápido y bueno pues iremos poco a poco teniendo mejores lugartenientes por el mundo del juego y así será otra manera de mejorar nuestro barco como pude comprobar desbloqueando la habilidad adecuada incluso estos lugartenientes nos pueden echar una mano en tierra tenemos una habilidad en la que podemos invocar a uno de estos personajes y que nos echa una mano durante unos segundos luchando contra un gran enemigo sobre todo a lo mejor distrayéndolo pero a mí me gustó porque me recordó un poco a Assassin's Creed la hermandad que tenía este sistema en la en el que podíamos llamar a otros asesinos para que nos vinieran a echar una mano y se encargaran de blancos por nosotros pues bueno me ha recordado eso que los lugartenientes no solo van a estar en el barco sino que incluso desbloqueando las habilidades adecuadas nos podrán echar una mano en otros momentos del juego y luego aunque no ha hablado prácticamente nada de la historia decir que estamos en el 431 antes de cristo en la guerra que enfrentó a los espartanos con Atenas y bueno el componente militar y bélico va a estar muy presente siempre en el juego cada región tenemos como que liberarla y hacer una serie de tareas para poder llegar a enfrentarnos en una batalla final contra los atenienses y la manera de llegar a esta batalla final pues bueno será un tanto libre podemos acabar con generales podremos destruir recursos enemigos y nos darán ahí una gran libertad para ir minando a la fuerza enemiga hasta que desencadenemos una gran batalla y luego lo que es la historia en sí de casandra y alexios a mí me ha gustado bastante creo que está mejor construida y desarrollada que el inicio de origins que era un tanto confuso si lo recordaréis y creo que la historia estaba mejor contada creo que es más interesante son personajes además que están muy bien de casandra tiene una gran personalidad y con un carácter así muy fuerte y que que mola bastante las conversaciones y cómo se desarrollan los acontecimientos y bueno como digo pues la historia arranca muy bien es una especie de tragedia griega con unos giros y sorpresas que están que no están nada mal y bueno pues pinta muy bien incluso en ese lado en el argumental que como digo origins tenía un inicio un tanto tosco y extraño y aquí hacen las cosas un poquito mejor dedican un tiempo a desarrollar a los personajes a plantear sus dilemas y creo que va a parecer bastante interesante la historia no evidentemente no he querido ni contar ni muestran nada para no estropearos pero a mí me ha sorprendido y me ha gustado incluso en el lado argumental y narrativo creo que está mejor hecho que origins otra cosa es que cada vez tengas todo menos que ver con la clásica historia de la saga de los asesinos y los templarios y demás que aquí ya directamente no ves ninguna relación con los asesinos aunque bueno sí que va a tener relación con la primera civilización ya sabéis este lore eh que viene de la saga desde hace muchos años y sí que va a haber elementos que van a profundizar en esa trama en la primera civilización y otra novedad es el sistema de mercenarios una serie de enemigos especialmente fuertes cada uno con una serie de características que nos seguirán e intentará matarnos por todo el mundo algo que recuerda un poco al sistema nemesis de sombras de mordor pero aquí de manera mucho más simplificada cuando tengamos la fuerza suficiente podemos en vez de huir de ellos al revés y buscarles intentar matarles pero hay que tener cuidado y fijarnos muy bien en el nivel que tienen el que tenemos nosotros y ver si podemos afrontar este combate con con garantías porque ya os digo que son enemigos bastante difíciles y que nos pueden poner complicar mucho las cosas si os fijáis en la esquina inferior derecha de la pantalla aparece la cantidad de mercenarios que nos está siguiendo en ese momento que son un poco como las estrellas de la policía en la saga grandes auto te indican aquí en este momento por ejemplo tengo a tres mercenarios que quieren matarme y bueno hay que tener cuidado porque enfrentarte a uno de estos mercenarios en solitario ya puede llegar a ser complicado pues imaginaos si te ves las caras con dos o tres porque cada uno tiene su particularidades ya sean las armas hay algunos que les acompañan animales como un león una pantera bueno son muy diferentes entre sí tienen como su propia personalidad por así decirlo y bueno es un sistema interesante es mejor que los filaques de origins y da momentos bastante chulos porque en cualquier momento en el mapa te puedes encontrar con ellos se pueden producir situaciones como esta en la que ahora me estoy viendo las caras con dos mercenarios a la vez y más de una vez me tocó salir corriendo porque vi que no iba a salir airoso de esa situación y decidí huir y luego bueno esperar a más adelante para poder enfrentarme a ellos ya sea por separado ya sea porque he subido de nivel y puedo afrontar esa situación con garantías aquí podéis ver también en que en el sistema de conversaciones podemos llegar a tener romances que es una característica muy bioware y que me parece que está bien a veces sale un corazoncito las conversaciones y te dice que si vas por ese camino pues puede llegar a tener aquí como estáis viendo un lío con con alguna persona bueno son escenas muy suavecitas evidentemente no vais a ver nada subido de tono pero bueno es algo gracioso e interesante y aquí hay que currárselo porque por ejemplo con esta persona con este personaje tuve que hacer varias misiones y varias líneas de diálogo hasta que llegué a ese momento y aquí estáis viendo las batallas campales otra de esas novedades que son pues guerras entre cientos de soldados un poco como si fuera un musou y que eso tenemos que acabar con un montón de enemigos acabar con los generales y estáis viendo la parte superior de la pantalla que hay un indicativo de cómo va la guerra entre los soldados espartanos y los atenienses no es algo que tenga un especial peso jugable a lo largo del juego son simplemente unos momentos que bueno se salen de la norma que son también bastante espectaculares visualmente como estáis viendo el hecho de ver a tantos personajes en pantalla luchando entre sí pero que bueno que sí que sirven para incrementar esa sensación de que estás sumergido en una gran guerra en este caso en la guerra del peloponeso y que poco a poco pues los espartanos van conquistando regiones las van perdiendo tienes estas batallas ya sean también las navales o estas a pie con los atenienses y bueno como digo el componente militar es algo como muy importante en la narrativa y en la jugabilidad y bueno esto es más o menos todo lo que os tenía que contar como comprenderéis después de jugar a siete horas había muchas cosas que decir y que mostrar y cuesta condensarlas y contarlas todas pero básicamente para que os hagáis una idea de lo que va a ofrecer esta nueva entrega odyssey que sí que aparentemente ves un vídeo ves un trailer y dice pues es lo mismo que origins pero ahora es en grecia y si es cierto pero como se explica a lo largo del vídeo pues hay una serie de nuevos sistemas de novedades en el combate la narrativa en el sistema de diálogos que bueno hacen que no tengan la sensación de estar jugando exactamente lo mismo y además el hecho de que la ambientación ya de por sí misma es lo suficientemente poderosa y diferente la antigua grecia como para que os pueda apetecer volver un año después a un juego tan gigantesco como este que promete bueno decenas y diría incluso centenares de horas porque viendo el tamaño del mapa la cantidad de misiones y objetivos y demás es uno de estos juegos que yo creo que fácilmente tienes que superar las 100 horas si lo quieres completar todo si os gustó origins como a mí estoy seguro que este también os va a gustar porque hace lo mismo y un poquito mejor incluso aunque es cierto que no ha pasado ni un año desde el lanzamiento de origins es entendible que muchos fans de la saga y jugadores tengan demasiado reciente la entrega el año pasado y no les apetezca meterse en un juego otra vez tan enorme y tan parecido con decenas de horas pero en cualquier caso el juego es bueno se ve genial como estáis viendo tiene un montonazo de contenidos un montón de sistemas la jugabilidad funciona y bueno va a ser unos juegos de mundo abierto más interesante sin duda que se van a lanzar en las próximas semanas y meses queda menos de un mes para que se lance el 5 de octubre y habrá tiempo de hacer directos en el canal de que hagamos nuestro análisis y digamos que nos ha parecido que es lo mejor que es lo peor y todo eso pero bueno espero que este vídeo os haya servido para hacernos una idea más o menos aproximada de todo lo que nos va a ofrecer este gran juego espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en el próximo un saludo y